qué tal chicos bueno retomando donde nos quedamos el último tema que vimos fue el siguiente que hay el de producto punto recuerdan producto punto que nos da como respuesta que por resultado un escalar no también se le puede llamar producto interno ok pero en fin producto punto de como resultado un escalar por ejemplo pondré aquí este un par de vectores ya sea el vector a y el vector b ahora bien voy a ponerle valor a cada uno de otro color por ejemplo este vector sería el que les gusta el 3 y coma menos 2 j coma 5k y acá abajo ahí está dos vectores a y b entonces aquí tengo ya este su el vector unitario ahora bien el producto punto es el siguiente es lo que busco voy a poner aquí a producto punto con b listo el producto punto como se hacía fácil primero multiplicamos los de la i que sería 3 por valor de i en b menos 3 ok puede ser paréntesis o puedo poner también este también puedo poner un punto o o un asterisco no que a fin de cuentas es lo mismo poner aquí un punto un punto así significa que es una multiplicación también puede ser un asterisco o simplemente encerrar en un paréntesis el menos 3 o ambos o únicamente el 3 no vamos a dejarlo con ese punto para hacerle honor al nombre producto punto no hay me quedó un poco chueco ese paréntesis y voy a ponerle aquí si corresponde a la letra i ok a no en el producto punto como me da un escalar un escalar hay que recordar que es una constante es un número cualquiera entonces ya no van las letras entonces lo borramos este de aquí la i y ponemos el signo de más ahora de otro color voy a poner este el producto punto de las j menos 2 por cuánto vale una j digo esta j es una menos 2 por 1 entonces pongo menos 2 por 1 ok y por último ponemos más producto punto o producto interno de las k 5 por 2 5 por 2 y ahí quedó ¿no? y listo únicamente resolvemos pues paso a paso ¿no? más por menos menos 3 por 3 9 menos por más menos por el más de afuera menos 2 por 1 2 o simplemente primero lo da adentro menos por más menos 2 por 1 2 menos 2 por más menos 2 y por último más porque son positivos ambos 5 por 2 10 y el resultado de eso es mi resultado final menos 9 menos 2 más 10 ok es menos 11 más 10 entonces el resultado es menos 1 que este es un escalar ok a comparación de este que es un vector no hay que confundir el escalar con un vector ok podría decirse que el vector es únicamente así la v mientras que el escalar pues viene siendo nada más la v ¿no? este es el vector y este el escalar ok ahora bien producto punto ya nos acordamos esa fue la tarea pasada o la tarea que aún está pendiente ahora vamos a ver un nuevo tema que es otro producto también de vectores eso es lo más interesante es el producto el producto ¿qué será? efectivamente el producto el producto crux ok el producto crux digo el producto crux ahí está entonces el producto crux me va a dar un resultado o también conocido como producto vectorial ok y me da como resultado un vector ¿verdad? a comparación del producto punto que me da un escalar aquí se me va a dar un vector pero fíjense que se pone bueno vamos a hacer el producto crux ¿qué les parece del mismo vector de acá? ok voy a copiarlo es 3 menos 2 5 ok 3 menos 2 5 primero pongo el vector 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 ahora bien voy a ponerle los valores a esto me acuerdo era 3 en i menos 2 en j y 5 en k 5k ahora vamos a ver si es cierto 3 menos 2 5 efectivamente y abajo menos 3 1 2 menos 3 1 2 ahí está menos 3 1 2 menos 3 1 2 y listo ahora el producto punto va a consistir en lo siguiente perdón el producto cruz ok ¿por qué se llama producto cruz? porque lo vamos a crucificar bueno no tanto así pero vamos a ponerlo en forma de una cruz no una cruz convencional una cruz así ok no una cruz así como se escucha como se pensaba entonces una cruz así es el producto vectorial ahora bien ¿en qué consiste? pues bueno en los vectores sabemos que tenemos ¿cuántos? tenemos tres dimensiones ¿no? os manejamos tres variables la i la j y la k entonces este vector lo voy a tener para acá ok bueno no ahí lo voy a dejar y voy a hacer lo siguiente fíjense donde va la i la j y la k pues voy a poner donde va cada valor de cada vector por ejemplo si primero voy a ponerla la a ok la a voy a poner entonces de color moradito a ver moradito primero la a ok porque voy a hacer el producto cruz voy a ponerle aquí ahí está producto cruz voy a poner el primer renglón que es cual es el tres menos dos cinco y ahora bajo el otro vector ahí está el dos luego el otro vector es menos tres uno y dos ok únicamente se pone el signo negativo cuando lo lleva cuando es negativo mientras sea positivo pues no se pone y se maneja así un poquito chuecos me quedaron pero a ver voy a ver si puedo enderezarlos este a ver no no puedo no definitivamente lo dejo como estaba mejor pero yo no puedo ahí está ok tiene que quedarme como cuadradito así no me quedo un poquito enchoquito pero ahí está que quede más o menos así como en un cuadro ok todo bien ahora el producto cruz en que consiste pongan mucha atención el producto cruz me va a dar que un resultado vectorial quiere decir que me va a dar como resultado un vector quiere decir como estos de acá un vector unitario entonces primero para sacar el valor de i donde está el valor de i ok aquí está voy a cambiar el color y por ejemplo a ver voy a ponerlo aquí de color verde igual igual a que ok primero vamos a ponerle nombre a las a cada uno de los términos ok sabemos que los del a va a ser a x a y a z o si quieren llamarlo a i a j o acá mientras que el de abajo va a ser como bi bj pero es más pequeñito es b subíndice j b subíndice z ok o sea el valor de cada uno en sus respectivas variables ok ahora bien entonces voy a tomar así la fórmula de este o sea lo voy a anotar pero fíjense antes de poner la fórmula voy a tener aquí siempre dos barritas ok voy a ponerlas aquí así estas barras una aquí así y la otra aquí así no ahí están mis barritas lo voy a remover mientras que voy a hacer con estas barras lo siguiente fíjense primero cuál resultado voy a sacar primero voy a sacar el resultado de la letra i no entonces voy a poner un paréntesis un paréntesis ahí y fíjense lo que va a suceder aquí está el meollo del asunto un paréntesis y si voy a sacar el de la i tomo mis barritas lo voy a poner aquí en la hilera de la i y esta barra en la hilera de la i en pocas palabras me van a quedar únicamente estos cuatro valores y se va a hacer una multiplicación en este oro primero se va a multiplicar aquí cruzado menos dos por dos y se le va a restar la multiplicación de acá es decir es decir menos dos por dos menos cinco por uno esto únicamente va a ser mi valor en ok luego se pone aquí más déjeme enviar este para acá voy a moverlo ok aquí este lo voy a mover para acá para que me vaya a caber todo y este ya se puede ponerles ahí este por aquí así un poquito para acá y ya y ahora voy a poner aquí la fórmula un poquito y 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 Gracias. Como les decía, aquí me queda el primer párrafo, ¿no? El primer valor en i. Pero aquí no es más. Fíjense, aquí me equivoqué y aquí es menos. De hecho, lo voy a poner de color rojo. Aquí está. ¿Por qué? Voy a poner aquí arriba la fórmula para que no se me revuelvan. Voy a quitarle aquí las barras. Un poquito. Voy a ponerlas por acá. Esas barras únicamente son para guiarnos y que les quede más o menos cubierto lo que van a necesitar. También esa flechita la voy a mover un poco. De aquí para acá. Y ahora bien. Quiere decir que voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? La fórmula es así. Voy a sacar mi valor en i. ¿Cómo? Acuérdense que si el valor en i va a ser así y así. Entonces me queda este que está aquí y lo pongo. que va a ser el aj y el ak. Y aquí me está quedando el bj y el bk. Y eso, cuando lo resuelvo, me va a dar el valor de i. ¿Ok? Ahora voy a borrar esto, esto. Y ahora voy a mover este de aquí. Si yo quiero saber el valor de j. Voy a mover mi barra a la j. Y anulo los del medio. Y me quedan estos de aquí. Y lo acomodo de la siguiente forma. Este menos es parte de la fórmula. Así es menos. Déjenme moverlo un poquito para acá. Menos. Ahora aplicó la misma. Que se acomoden así los vectores. Parte del vector de arriba, parte del vector de abajo. ¿Qué parte del vector? La primera parte, la de la i y la de la k. Entonces, lo voy a acomodar acá, de color azul. Y me va a quedar así. El a i acompañado del a k. Y aquí abajo el bi. Que me acompaña el bk. Cuando resuelva esto, me voy a dar el valor en j. Y ahora sí, la fórmula cambia. Digo, la fórmula, el signo cambia. Es menos, más, menos, más. Si tengo más dimensiones. Por ejemplo, i, j, k, l, m. O más letras. El signo va a ser menos, más, menos, más. Siempre. Aquí va a ser entonces más. Hay que recordar que el primer signo, el que está aquí, es de más. Aunque no se vea, es el primero. Y empieza entonces, más, menos, más, menos, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Este a ver si me cabe. Lo voy a intentar hacer un poquito más pequeño. A ver, de color. Rojo, no. Morado. Y, ok. Ahora muevo mi barrita esta de aquí, porque voy a hacer el del k. Y el del k me quedan estos dos. Entonces, bien, salvo, sé que sí. Esto de aquí. Ok. 3 y menos 2. Que sería el a, i y el aj. A ver. Ahí. El a, j. Luego el bi. Y el b, j. Y eso me va a dar el valor en. En k. Y listo. ¿Cómo se resuelven? Como les había comentado. Primero lo selecciono de esta forma, que es con las barritas que utilicé aquí arriba, que son los más que las amarillas. Ahora, pues, las voy a quitar. ¿Y cómo resuelvo esto? Pues, bueno, se resuelve multiplicando cruzado. Primero, este de aquí, el, la diagonal de izquierda hacia abajo, o de izquierda a derecha, siempre va a dar ría para abajo, y siempre en diagonal, ok. Entonces, de izquierda hacia abajo a derecha, voy a la j por este, y lo pongo aquí abajo. Voy a ponerle el color rojo también. Ok. Y he resuelto, me quedaría esto como. A, j. Por. B, k. Ok. Este. Y ahora es menos. Siempre va a ser menos. Menos la otra diagonal, que es cuál? Siempre la de derecha, diagonal, hacia abajo, izquierda. Menos, en este caso es, a, k y b, j. A, k y b, j. No, no, no. Y, y, b, subíndice, j. Uf. Y eso va a ser mi valor. En i, yo creo que tendré que hacerlo, un muchito por acá. Aquí así voy a ponerlo. Ahí, creo que se me quedó ahí. Ok. Estas barras, pues, voy a ponerlas mejor por acá arriba. Ok. Ahí está. Que en pocas palabras, fue lo que... Les puse al principio. Si pongo las barras en i, para saber el valor de i, sería que, menos 2, por 2, o el a, j, por el b, k, a, j, menos 2, por b, k, b, k, es, este... Aquí le puse i, j, z. Aquí es, me equivoqué. Me lo borro. Porque nadie me dijo nada, ¿eh? Ahí está. Ah, no, se me lleva nada. Ahí está. Entonces, el b, k, vale 2. Entonces, sería, a, j, por b, k. A, j, menos 2. Y el b, k, 2. Menos 2, por 2. Aquí está. Ok. Menos la otra diagonal, a, k, por b, j, a, k, por b, j, a, k, vale 5, por b, j, b, j, b, j, vale 1. O aquí está, 1. Entonces, aquí está. Ok. O, menos 2, por 2, menos 5, por 1. Menos 2, por 2, menos 5, por 1. Ok. Ahora bien. Este, pongo la barrita aquí. Y aquí me va a dar lo mismo. El ai, por el b, k. Que quiere decir, 3 por 2, menos 5, por menos 3. Entonces, lo voy a poner, está aquí. ¿Dónde es? Es azul, ¿verdad? Aquí está. Y va el menos de la fórmula, que está aquí. Es mal, lo voy a poner de negro para que no se vaya a confundir. Todos lo hacemos perfecto. Menos, ahora sí el azul, paréntesis. Ai, por b, k. Menos, porque siempre es menos. A, k, por b, i. Ahí está. Esto me va a dar el valor. En j, que si lo sustituyo, aquí abajo, me va a dar cuánto, voy a poner otro color. Me va a dar. Ai, por b, k. Ai, que es 3, por 2. Menos. Menos. 5 por menos 3. Y listo. Esto me estaré dando mi valor en j. Y el último, el k. Me muevo mi barrita al valor k. Y me van a quedar estos dos. Ai, b, j, a, k. A, perdón. A, j, b, i. Tal cual, ¿no? ¿Dónde está? Ajá, a, j, b, i. Entonces pongo la fórmula, la cual acabo de decir. Pero aquí sería ahora más. Y de morado. A, j, a, j, a, j, a, j, a, j, a, j. Por b, i. Uy, está muy largo esto. Pero pues ni más. Y este es mi valor. En k. Y listo. Por último, únicamente, pues, pongo los signos. Digo, pongo el último de aquí, lo sustituyo. Pongo el valor del signo. Voy a ponerle aquí es más. Y ahora sí. Sería tres por una. A ver, ya. Están escribiéndome en el chueco. Ahí está. Tres por una. Menos. Menos dos por menos tres. Y listo. Ahora sí. Me toca resolver todos los paréntesis. Y ya me va a caer mi vector. Ok. Me deshago de estas. Barras. Y. A ver. ¿Cómo ver esto? No. Bueno, hay que se quede. Sí puedo alcanzar a resolverlo aquí. Voy a ponerlo aquí abajo nada más. Ya todo de color rojo. ¿Dónde? Menos dos por dos. Voy a resolverlo aquí. Esto es. Menos cuatro. Luego cinco por una. Es cinco. Y el menos de fuera. Es menos cinco. Tres por dos. Seis. Menos por más. Menos por menos. Más. Cinco por tres. Quince. Ahora aquí. Más por más. Más. Tres por una. Tres. Aquí se pone bueno. Menos por menos. Más. Por menos. Menos. Dos por tres. Seis. Y ahora sí. Me va a salir mi resultado. Voy a ponerlo de color. Negro. Que sería. Menos cuatro. Menos cinco. Menos nueve. Y. Luego. Sigue. Cinco. Perdón. Seis más quince. Seis más quince. Veintiuno. Y por último. Tres menos seis. Menos tres. Acá. Y listo. Ese sería el resultado. De mi. Producto. Cruz. Entre el vector. A. Y B. ¿Qué les parece? Está fácil. ¿No? Únicamente hay que aprendemos esta fórmula. Este es de cuando tengo dos vectores en tres dimensiones. A y B. Que. Fíjense. Aquí me da un producto vectorial. Y comparación del otro. Que me da un. Producto escalar. ¿No? Producto punto era. Papita. Papilla. Ahora este de aquí. Está más complicado. Vamos a hacer este que hice ahorita. Y vamos a hacer otro. Pero ahora vamos a invertir los opeles. Va a ser B. Por A. Ok. O B. Producto cruz. Por A. Hacemos S. Y listo. ¿No? Entonces. Este de aquí. Esa es la fórmula que me va a quedar. Ya sabemos cómo multiplicar. Primero. Se multiplica. De izquierda a derecha. Menos. El de derecha a izquierda. ¿No? Que es siempre así. Y así. Por eso es producto cruz. Ok. Entonces. Ahí está. Espero que no puedo ser más claro. Y. Y borrélo del título de arriba. Así lo dejo. Ok. Y estas barras. Pues ya saben para qué me sirven. ¿No? Igual ya las uso como auxiliar. Para que me tapen. O para poder. Este. Ubicar más fácil el vector. O los. O los elementos del vector. Que utilizaré. Ok. Vamos a hacer el mismo. Pero ahora invertido. B. Producto cruz. Por A. Vamos a hacerle para acá. El A es 3 menos 2. 5. Y el B. Es. Menos 3. 1. 2. Menos 3. 1. 2. 3. 3. 2. 5. Y que dije acá. Menos 3. 1. 2. 3. Ahí están mis vectores, entonces nuevamente pues voy a comenzar y ahora va a ser el producto cruz de qué? De. Va a ser inverso, vamos a ver si me da igual, me tengo muy feo ese vector A. Es que ya se me cansó la muñeca. Y eso es igual a, acomodamos ahorita los vectores y vamos a ver qué nos sale. Gracias. 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 Entonces vas a agarrar el camión como de las 10 o sea que llegas como las 12 ¿no? Más o menos. O, si bien, me acuerdo. O que llegas como a las 11 una, ¿no? Si llegaras al de las 10 llegas como las 12 más tal entonces llegas como a la 1 o 12 y media... Uy, que emocionante que lo vea. Entonces, escribimos los vectores. ¿Ok? Voy a poner como siempre acá arriba. Pues tiene que ir la I, la J y la K. Y primero voy a poner el B. Ahora va a ir primero el menos 3, el 1 y el 2. Seguido abajo del, ahora el A, porque es el segundo. Entonces ve abajo el 3, el menos 2 y el 5. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Pues lo siguiente. Fíjense. Voy a empezar a multiplicar aquí. Voy a ponerle aquí de otro color. Igual. Y voy a tomar las barras, pero puedo dibujar así nada más, ¿no? Voy a eliminar el del I. Y me voy a quedar con este para sacar el valor de I, ¿no? Entonces, multiplico cruzado. Primero, esta diagonal. Entonces es 1 por 5, 5. Menos 2 por 2, menos 4. ¿Ok? Pero el menos de la fórmula que está ahí. ¿Ok? Y eso va a ser el I. Ahora, sigue un signo de menos. Y ahora de otro color, movemos este de aquí. Y ahora sí, bueno, lo voy a dejar bien. Y ahora sí, lo mismo. Primera diagonal es menos 3 por 5. Menos 15. Y es menos de la fórmula. 3 por 2, 6. O más por menos, da menos. Aquí, pues, obviamente menos por menos, me va a dar más. ¿Ok? Y este es el resultado. En J. Luego sigue el signo de más. Y mi último paréntesis. Voy a ponerle de azul. Que es el de la CAM. Quito la columna de la CAM. Y hago lo que he estado haciendo siempre. Cruzado. Menos 3 por menos 2. Menos por menos. Da más. 3 por 2. 6. Menos de la fórmula. Cruzado. 1 por 3. 1 por 3. 3. Y este es mi valor en. Cara. Que apenas y me cumplo. Y por último. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues resuelvo todo ya. Como recordemos que es producto cruz. Entonces me va a dar un vector. O me va a dar este resultado vectorial. Hago lo siguiente. ¿Ok? 5 por. Perdón. Menos por menos es más. 5 más 4. 9. En i. Coma. El resultado de aquí. Es. Menos 15. Menos 6. Es. Menos 21. Menos. Por menos. Estos dos. Me da más. 21. En j. Y por último. Más. 6 menos 3. 6 menos 3. Es 3. Entonces que. Es. Vamos a ver. En qué se parece esto. Al que era a por b. Aquí es 9. 21. 3. Y acá me daba. 9. 21. Menos 3. Nos queda. Un meollo. Aquí. Que vamos a ver. Que. Si se fijan. El error. Estuvo aquí. 3 por 2. 6. Más. Digo. Menos por más. Menos. Por menos. Más. 6. Más 15. Es 21. Por este menos. Que está aquí. Con razón. Ahí está. Menos 21. Los 3 son negativos. Menos 9. Menos 21. Menos 3. En. A. Producto cruz. Con el B. Y. Cuando lo hago inverso. Es. B. Producto cruz. Con el vector A. Me da. Inverso. Aquí también los signos. Se dieron cuenta. Entonces. Este es. El producto cruz. Ok. Este es. En 3 dimensiones. Y nos va formando. Una idea. De lo que se nos. Avecina. Que es la matriz. ¿No? Entonces. Hasta ahorita. Ya hicimos. Lo que es. Producto punto. Que nos da un escalar. Producto cruz. Que nos da un resultado vectorial. Como en este caso. Y aquí. Pues ya he hecho inverso. ¿No? Entonces. Hasta aquí. La clase del día de hoy. La tarea va a abarcar. Únicamente. Hasta producto cruz. Muchachos. Algo más. Algo más. Algo más. Y no chicos. Por mi parte es todo. La tarea va a incluir hasta aquí. Y a partir del producto cruz. En adelante. Empezaremos a ver. El nuevo tema. Que son. Las matrices. Dice. Ok. Cualquier duda. Que tengan al respecto. Con la tarea. Ya saben. Ahí está mi correo. Por el cual. Estoy en comunicación. Siempre. Y. Este. Aún quedan pendientes. Dos tareas. La 1.4. Y la 1. Y la 2.1. Este. El video de la clase 4. Aún sigue pendiente. Este. Yo sigo. Mandando correos. Me dicen que van a resolver. Pero pues sigo. Mandando correos. Y preguntando. Ya no está en mis manos. Pero ustedes. Si gustan. Pueden comunicarse a coordinación. Y meter presión también. O preguntar. Al respecto del caso. ¿No? Sin caso. Sin dado caso. Les urge el video. O más bien. Ustedes están en todo su derecho. De exigir. Tal video. ¿No? Porque están pagando por eso. Quieren esa información. Que estuvieron en clase. O no. Y pues. Ahí está. ¿No? Bueno. En fin. Cualquier otra duda que tengan. Pueden contactarme. Vaya correo. Y bueno. Nos vemos el siguiente martes. A la misma hora. 6 de la tarde. Y hasta entonces. Chao. Nos vemos.